Yo tomo leche, especialmente en la noche, suelo tomar un vasito, porque es muy buena para el calcio. A una edad una mujer tiene que empezar a preocuparse por sus huesos también. Que algo me siente mal no significa que no tenga que hacerlo. Como la gente fuma, no puedo evitar que el cuerpo me pida lácteo. No puedo evitarlo. Me cago, me cago. Me cago. Hablando de lácteos, mi adicción por el Actimel también. No me puedo tomar solo uno, mínimo cuatro. Y tal como entran, salen, me voy de vareta. Es una cosa insoportable. A Nicole Kizman le pasó lo mismo cuando vino a España a rodar los otros. Solo comí Actimel. Y la guerra al Danacol. Claro que baja el colesterol, pero porque en cuanto me lo tomo, sale un kilo. Ras que te vas.